Vamos a realizar el último tratamiento Kerastase, que se llama Cronologist. Es un tratamiento renovador de cuero cabelludo y regenerador del cabello. Está compuesto por unas perlas de caviar miméticos, son perlas que en su interior llevan una composición de activos en más alta concentración. Este tratamiento lo puedes hacer igualmente en el salón, con un protocolo de excepción, también lo puedes hacer en tu casa, a domicilio. Es importante examinar el cabello, porque como todos sabemos, no es lo mismo una sensibilización de la punta que una sensibilización de los largos. En casa es más cómodo. Utilizamos el dosificador para extraer los activos de las perlas de caviar. Solamente tenemos que presionar en 10 ocasiones y aplicar la cantidad de crema nutritiva conveniente a lo largo del cabello. Si tenemos dudas, el bol tiene una marca para saber cuánta cantidad de crema es conveniente aplicar. La mezcla no es homogénea, pero esto no influye ni en el aclarado ni en el resultado final del tratamiento. Comenzamos la aplicación en la raíz de una manera intermitente y nos ayudamos con el pulgar para repartir. Abrimos rayas generosas y hacemos una repartición del producto sobre el cuero cabelludo. Aplicamos del mismo modo sobre el cabello, repartimos bien con los dedos y vamos amasando con los pulgares. En casa con un ligero masaje para que el producto absorba y vayamos en dirección del cabello es suficiente. Durante el tiempo de exposición vamos a cubrir, en el caso del salón, la cabeza para que también nos sea fácil y cómodo realizar un masaje en el tiempo de exposición de 10 minutos que va a estar este tratamiento en el cabello y en el cuero cabelludo. El resultado final ha sido de un cabello con muchísimo cuerpo, mucho brillo y un cabello con un tacto increíble. Devuelve realmente Cronologist el estado original al cabello.